Las delegaciones del extranjero, que bueno que tenemos veinti... ...directora dirigirá el mismo. Coro de la escuela Oasis. Coro de la escuela Oasis. La orquesta y coro... ...y nos apasiona la Secretaría de Seguridad. A los 23 países que hoy están presentes acá y las delegaciones de organismos internacionales quiero agradecerles su acompañamiento sé que se van a llevar de Honduras las mejores impresiones pero más que todo las lecciones aprendidas que hemos desarrollado en nuestro país para combatir este flagelo del secuestro que es tan denigrante y para las víctimas y tan denigrante también para nuestros países y nuestras autoridades y que enfrentan un desafío hace 7 años era imposible imaginarnos que estuviéramos en un evento tan importante como este para contar la historia que Honduras ha recorrido en el combate al crimen organizado porque junto al secuestro también hemos reducido sustancialmente el robo de vehículos que tiene mucho que ver con la maligna industria del secuestro y el narcotráfico también así mismo hemos reducido la injerencia en delitos para asaltos bancarios en nuestro país casi se ha reducido a cero con pocos eventos que hemos tenido pero cuál ha sido realmente la razón de vamos a decir del éxito de esta política en nuestro país para reducir el secuestro en nuestra Honduras primero una determinación política una voluntad política dedicada a incidir y a enfrentar este flagelo en nuestro país segundo un apoyo presupuestario si no diríamos ilimitado pero lo necesario para que nuestras fuerzas puedan desarrollarse entrenarse equiparse y poder llevar a cabo su misión tercero un talento humano seleccionado que ha tenido nuestra policía nacional cuarto el empleo de tecnología y la ciencia en la investigación con el desarrollo de laboratorios de criminalística que ha tenido nuestra policía nacional en los últimos años y también la adquisición de tecnologías relacionadas pues a las telecomunicaciones y que nos ha permitido enfrentar este este delito asimismo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al gobierno de Estados Unidos a través de la agencia INL que ha apoyado este esfuerzo de nuestro gobierno también con el financiamiento para la capacitación y la traída de asesores e instructores de la policía nacional de Colombia a quien siempre vamos a estar agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes y todo el esfuerzo que hemos tenido y que nuestra policía pues le ha permitido avanzar lo más rápido posible en este esfuerzo de combatir este flagelo del secuestro no hay no hay delito más terrible que este delito del secuestro y es más terrible cuando tenemos operadores de justicia que son que se sienten impotentes porque a veces no sabemos qué hacer o nos sentimos incompetentes porque no tenemos las capacidades ni la formación para poder desarrollar estas actividades y poderle darle a nuestra población el sosiego que se necesita y la tranquilidad que se necesita para desarrollar sus actividades hoy día yo puedo decirles que Honduras ha desarrollado una estructura de investigación criminal porque la lucha antisecuestro no solamente es una actividad particular es un conjunto articulado de unidades que se han creado para poder enfrentar este delito porque también la lucha antisecuestro no solamente es el acto en sí de secuestrar a una persona también tiene que ver con un movimiento de dinero con las estructuras criminales que forma para cometer este delito también con su apoyo logístico y con sus sistemas de inteligencia también que tienen estos delincuentes que con los recursos que captan de sus víctimas pueden desarrollar pero hoy día podemos decir que hemos avanzado y que estamos ganando esta batalla que hemos hemos traspasado más allá la límite de la línea de la esperanza para nuestra población y decirles pues que Honduras sí tiene la capacidad actualmente para enfrentar cualquier delito relacionado con la privación de la libertad de un ciudadano quiero en nombre de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional darles la más cordial bienvenida a nuestro país y que estos días en estas pláticas en estas conversaciones en estas mesas de análisis que vamos a tener podamos sacar las mejores conclusiones y que se lleven de Honduras las mejores conclusiones de los esfuerzos que Honduras ha hecho para luchar contra la inseguridad porque también la lucha antisecuestro es solamente una de todas las actividades que desarrolla nuestra Policía Nacional y que también fue fue parte del problema del secuestro de nuestra Policía por eso vino una reforma policial que optó por cerrar una unidad de investigación en el año 2015 y el primero de septiembre de ese mismo año se creó la DPI que fue una unidad totalmente nueva porque no confiábamos en las estructuras que teníamos en ese tiempo y tuvimos la necesidad pues de cerrar unidades y crear nuevas creo que la decisión de crear la DPI fue la mejor decisión y es la DPI la que está generando esta certeza esta confianza y este desarrollo de actividades que estamos llevando a cabo el día de hoy y que abarca pues como les dije anteriormente un abanico de actividades en la investigación criminal que pasan por el mejor talento humano por la mejor tecnología las mejores telecomunicaciones la mejor logística pero por sobre todo el compromiso de llevar paz y tranquilidad a nuestra gente muchas gracias nuevamente bienvenidos y que tengan un buen día a los que vienen de fuera bienvenidos al país a uno de los países más hermosos del mundo el otro debe ser el de ustedes también están en un lugar especial en la en la costa del caribe hondureño y yo creo que la secretaría de seguridad y si es necesario con el apoyo nuestro debería también de de prestarle la logística necesaria para que conozcan tela y sus alrededores aquí también queda cerca Trujillo Roatán Mutila muchos lugares hermosos para que en ese recorrido también puedan discutir cuáles son estas mejores prácticas y podernos llevar las mejores enseñanzas de este encuentro así es de que bienvenidos a Honduras un país pequeño pero con una extraordinaria potencialidad turística estamos trabajando fuertemente en el tema de seguridad y nos complace que ustedes estén aquí con nosotros hoy yo lo interpreto como un mensaje también al esfuerzo de operadores de justicia hondureños llámese policía fiscales jueces los demás agentes que son parte del proceso que hoy nos coloca como una nación que hemos avanzado en el tema de seguridad no ha sido fácil definitivamente no ha sido fácil y aquí quiero también destacar el apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional los amigos de Colombia siempre han estado de cerca con nosotros se los agradecemos igual los amigos de Estados Unidos los vecinos nuestros de Centroamérica ha sido un trabajo articulado y obviamente un compromiso una voluntad férrea de buenos hondureños que le han apostado a recuperar el país de una situación tan difícil que allá por el 2009 y 10 yo lo menciono aunque suene duro porque quiero que nunca se nos olvide por esa fecha nos calificaron el país más violento en la faz de la tierra con casi 90 muertes por cada 100 mil habitantes aquí en la zona de tela el alcalde lo sabe muy bien bandas delincuenciales que tenían de rodillas a la población y no era fácil porque a esto también se le sumaba la complejidad del crimen organizado transnacional el paso de la droga por Honduras desde el sur hacia el norte la complejidad de grupos altamente violentos como maras pandillas que han operado en el triángulo norte de Centroamérica y también en México y eso todavía lo volvía más complejo tengo que decirlo operadores de justicia también al servicio del mundo criminal y como me decía una señora una vez en el sur del país mire me dice el problema es que uno no sabe con quien está hablando una enorme desconfianza pero llegó el momento donde teníamos que cortar por lo sano no fue fácil porque lo primero que se genera son amenazas pero había que hacerlo y ahora tenemos una policía altamente profesional aquí aquí debo destacar la voluntad del ministro Pacheco de su equipo también de un equipo de ciudadanos que nos acompañaron en el proceso de reforma policial en representación de ellos está aquí don Omar Rivera y hoy en día después de que alrededor de unos seis mil policías desde generales hasta agentes salieron de la policía hemos hecho una inversión como nunca los hondureños pero tenemos una policía altamente profesional y si nos vamos al tema de secuestros reducir en casi un 90% los secuestros manda un claro mensaje del compromiso de las capacidades de esta unidad especial nuestra antisecuestros y aquí quiero también destacar además de la policía la participación también de fiscales y de otros agentes que son parte esencial de este resultado también yo quisiera destacar que delitos como el robo de vehículos ha tenido una reducción impresionante luego otro dato que refleja el nivel de avance es que antes era muy común que las personas buscaran auxilio para su seguridad en empresas privadas de seguridad ese número de empresas privadas de seguridad también se ha disminuido considerablemente otro dato comparativo importante en el tiempo es como antes empresarios buscaban o familias que podían tener la capacidad financiera para hacerlo buscaban adquirir un carro blindado o blindar su vehículo eso cada vez es menor tanto así que veníamos conversando con el ministro Pacheco que han cerrado alrededor de dos empresas los últimos años y cada vez es menos esa necesidad obviamente el problema no está resuelto porque venimos de una situación difícil tenemos avances en materia de extorsión hemos tenido que especializar unidades que comenzaron como fuerzas integradas por diferentes agencias en materia de extorsión participan fiscales policías militares agentes de inteligencia y también ahora tenemos tribunales en materia de extorsión tuvimos que especializar ese accionar del estado de manera coordinada eso ha migrado a una fuerza nacional antimaras y pandilla pero si algo yo les puedo decir que hemos aprendido en todo este tiempo es que aunque avancemos no podemos descuidar un tan solo minuto la seguridad del pueblo hondureño tenemos áreas donde ahora prácticamente no se presentan actividades delictivas pero aún ahí tenemos que estar siempre presentes porque cualquier descuido nos puede complicar otra vez la situación otra lección aprendida es trabajar muy de cerca con los alcaldes con la sociedad tenemos un sistema de observatorios en hondura que nos permite monitorear permanentemente como está el fenómeno delincuencial y además en los lugares donde hemos logrado articular la participación del gobierno local también de miembros de la sociedad la capacidad de prevención del delito aumenta de manera importante este fin de año creo que vamos a terminar de construir el parque número 100 cuando muchas de las áreas que teníamos para recreación en los barrios y colonias de las ciudades de honduras más bien eran el mundo criminal quienes lo utilizaban para abusar de la gente hemos venido recuperando esos espacios y es impresionante como la familia los niños las iglesias hacen uso de esos espacios y en esa dirección la parte de prevención del delito nos ha ayudado tremendamente también diría yo que otro tema importante es que honduras tomó la decisión de dedicar un tributo especial solo para el tema de seguridad porque la dimensión del fenómeno al que nos estábamos enfrentando requería un presupuesto especial no fue fácil como ustedes saben no a todo mundo le gusta aportar impuestos pero bueno era para uno de los principales propósitos que existe un estado para asegurarle la vida la seguridad de los bienes a las personas y eso también nos ha permitido avanzar otra lección aprendida articular con nuestros vecinos buscar las mejores prácticas como es el propósito de hoy creo que nos ha permitido aprender de los errores de otros países amigos de otras policías de otros operadores de justicia y avanzar a una mayor velocidad la capacidad de comunicación que tenemos con el salvador guatemala nicaragua méxico colombia estados unidos es impresionante entre otros países eso obviamente nos facilita mucho más nuestro trabajo para que miren ustedes datos que reflejan la historia de honduras por este fenómeno perdimos 67 mil vidas aproximadamente en esta ola delincuencial a la que ha estado sometido el pueblo hondureño cuando empezamos a coordinar con todos los operadores no importa que uno se tenga en instituciones independientes al poder ejecutivo o estén en otros poderes del estado pero esa articulación nos ha permitido ahora estadísticamente hablando salvar alrededor de 47 mil vidas si no hubiéramos intervenido por tanto nosotros estamos con toda la disposición de poder compartir con ustedes nuestros errores porque los hemos cometido algunos por acción otros porque no lo hicimos a tiempo y obviamente también tenemos buenas prácticas que quisiéramos compartir con ustedes y que ustedes nos permitieran conocer aprender de sus experiencias por eso creo que es extraordinario este evento no solamente porque están en Honduras sino porque para nosotros es un tema de alta sensibilidad es un tema muy importante quiero felicitar a la Secretaría de Seguridad la Policía Nacional a la DPI a la Unidad Nacional Antisecuestros a todos los operadores de justicia que trabajan de manera coordinada el resultado es más que evidente pero como siempre el Consejo no descuidemos la seguridad ni un tan solo minuto